¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos los pilotos del equipo Alfa Romeo, Kimi Reikonen y Antonio Giovinazzi, también tienen un nuevo auto de empresa en Imola y se llama el Alfa Romeo Giulia GTAM. Bueno, el último y más salvaje vehículo de la marca Alfa Romeo visitó el paddock de la Fórmula 1 para posar junto a su primo Monoplaza, aunque también va a debutar en pista para este domingo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, conseguimos la llegada de la Fórmula 1 a Europa con la cercanía que eso supone a las sedes principales de los diferentes equipos, tanto en Italia, Suiza como en Gran Bretaña. Está trayendo más cambios ya conocidos al paddock del Gran Circo, entre ellos la entrada de los famosos motorhomes de los mismos conjuntos, pero también nuevos automóviles de empresa de lo más interesante. Ya les he hablado del A110S con los colores del Monoplaza de Fernando Alonso y Esteban Ocon, que ambos pilotos pudieron conducir por la región que alberga al famoso circuito de Imola, o sea, el circuito en su heleno Ferrari, ahora es la italiana Alfa Romeo que sorprende con la llegada a su pitlane de su última y más amenazadora arma, el Alfa Romeo Giulia GTAM. Bueno, en el caso del Alfa Romeo es especialmente interesante ya que corren en casa este fin de semana, así que la marca italiana tiene un plan de lo más especial para su modelo que comenzó, porque como no posando con los dos pilotos del equipo, el finés Kimi Reikonen y el italiano Antonio Giovinazzi, pero también con su primo de los circuitos de carrera, o sea, el vehículo C41 de Alfa Romeo y Sauber, en el mismo pitlane de la escudería Italo-Suiza. Bueno, sin embargo, la traca final está prevista para mañana domingo, el día de la carrera, cuando se espera que el mimísimo Alfa Romeo Giulia GTAM tenga su debut en la pista italiana de Imola, sin duda un momento bastante especial para la firma automotriz italiana y el conjunto de Fórmula 1. Hay que recordar que de hecho existe un estrecho vínculo entre el equipo Fórmula 1 y este SUV Giulia hipervitaminado, porque el equipo de ingeniería de Sauber tuvo un importante papel, especialmente a la hora de crear sus piezas aerodinámicas con fibra de carbono o sus llantas de aleación de 20 pulgadas, incluso sus dos pilotos colaboraron a la hora de la puesta a punto. Bueno, hay que recordar que el modelo Giulia GTAM se presenta como uno de los modelos de Alfa más deportivos de los últimos tiempos, posee un profulsor de 2,9 litros tipo V6 biturbo que tiene como potencia 540 CV, un apartado aerodinámico que como se ha visto está muy cuidado, una reducción de peso que se traduce en 100 kilos menos respecto a la versión cuadrifoglio y una puesta a punto digna de un vehículo de carreras con un agresivo rugido por cortesía de un sistema de escape marca Akrapovich y tiene como 0 a 100 3,6 segundos, de hecho no solo será una pieza de lo más radical dentro de Alfa, sino que también será un vehículo bastante exclusivo que solamente está previsto para que se fabriquen 500 ejemplares. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.